¿Dónde? ¿Por dónde empezaste? No me puedo comparar con él, pues primero, él tenía que ir a cuestión de peso. Es un gordo inflón mentiroso, es un gordo asqueroso, un cagón. Ya te digo, ahí ya, esa es la primera parte. Qué suerte de nuestro amigo, sí. Segundo, yo nunca he jugado el Mundial del 94. ¿Por qué vos dijiste que no estuviste ahí? Yo nunca jugué el Mundial del 94, como él dice, escucharon todo. Yo jugué el Mundial del 89. Por lo tanto, no podría haber pateado ese penal. No podía patear penal en el 94, pero el penal contra Colombia fue en el 89, porque ahora no tiene más ni memoria, se le va su onda, tiene que ir al manicomio. Ahí en el 89, en el primer tiempo, yo salí, me cambiaron a mí. Sí, el penal hubo en el segundo tiempo. Y él vino y chutó. Está bien, pues yo no estaba en la cancha. Si yo estaba en la cancha, él no iba a pasar ni el mediocampo, porque yo iba a chutar. Entonces, ¿no estaban juntos ahí? No, no estábamos en la cancha, no estábamos juntos. En el 94 yo ya no estaba más. ¿Y él se confunde entonces? Y no está bien en su cabeza. Nunca mi contrato fue de 500 mil dólares al año. Mi contrato era de 100 mil dólares al año en los Estados Unidos. Yo ganaba 6 mil dólares por mes. Pero nunca fue esa fortuna que él dice. Nunca fue esa fortuna. Nunca fue. No, y después otra cosa, que miente, toda la hora miente. Toda la hora miente y no sé por qué se preocupa por mí. Algo no sé por qué empezó. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? En 1998 me convocó Carpegiani para aprobar tres partidos de amistosos, porque yo salí mejor jugador del fútbol paraguayo en el 97. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él salió y gritó y dijo, yo no voy a jugar más los amistosos hasta que Romerito salga de la selección, porque él no hizo mérito para estar ahí. Y justamente Paraguay, él me quería probar si yo iba a aguantar el ritmo de los más jóvenes, porque yo ya tenía 38 años. Entonces, no hay problema, le dije. Me vino la convocatoria y no me hicieron jugar. Después me dijeron que no hay posibilidad, que esto, que eso. No me probaron nunca. Y fue él el que dijo, o Romerito o yo. ¿Él empezó en esa época entonces? En esa época. Y entonces yo le dije un montón de cosas. Después vino a jugar con Paraguay, acá contra Argentina, le metieron tres goles y él falló en los tres. Mastrangel lo le metió. Salió y le sacaron. Entonces él se enojó y dijo, ay, yo tendría que haber nacido argentino, porque en Argentina le hacían loba. En esa época. Otra cosa te iba a decir más. Él le pegó a Asprilla acá y Asprilla le amenazó ese partido que... le amenazó que en Colombia le iba a agarrar. Y él se hizo expulsar contra Ecuador acá cuando le ganamos a Ecuador 2 a 1. Para no ir allá. Para no ir allá. Por eso le digo que es un cagón. Qué fuerte. Y le puedo decir en su cara y donde quiera. Y que no mientas más. Acá. Y que no mientas más y que tenga en su cabeza y que anote la fecha y los mundiales. Bueno, ya no se acuerda más de nada. ¿Entendés? ¿Entendés, Chilabé? Y no te preocupes más de mí. Y estoy mucho más flaco que vos. ¿Entendés, gordo? Chao. ¿Quién tira una cosita? Y también le digo a Chilabé, alguna vez que ganes algo en la selección, ahí podés hablar. Nunca ganaste nada en la selección. Yo soy campeón en la Copa América y se gole en las finales y semifinales. Este cuerpito.